¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo final de Bastard Memories. Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando ahora mismo. ¿Por qué? Porque el último capítulo acabó, o sea, me llegó el cocoro, me emocionó tanto en plan sentimientos que es que no pude, tío. Tenía lágrimas en los ojos, en las lágrimas en los ojos, así de claro. No pondría el vídeo, es que no pondría el vídeo porque en el momento en que estaba en plan crying porque no podía más. No grabándome, sino en el momento del capítulo en que me empezó ya ganas de llorar, muy fuertemente. Lo mostraría, pero es que YouTube, el señor YouTube me lo va a quitar. Me va a decir, eh, me voy a meter un copyright ahí, un molybit, como siempre. Haciéndome, no puedes subir esto, crack, es nuestro, eh. En fin, vamos a comentar el capítulo número 12. Lo explicaré ahora con el tiempo, ahora mientras vamos hablando. Que se va a llamar Los Recuerdos. Los Recuerdos se llama el capítulo final. En fin, antes de nada, vamos a ver la sinopsis. Me encanta el vídeo, chaval. Me encanta el vídeo, ya lo he visto, ya lo he visto. Ahora luego lo comentaré y lo grabaré para Dailymotion. Yo creo que no sé por qué en Dailymotion me están quitando los vídeos. En plan, yo que sé, por semana me quitan los vídeos. Por ejemplo, al principio subí el 5, 6, 7. Después el 8, después cuando subí el 9 me quitaron el 5. Después cuando subí el 10 me quitaron el 7. Ahora que subí el 11 me han quitado el 6. Y me quedan solo el 8, el 9, no, el 9, el 10 y el 11. Y espero que la semana siguiente no me lo quiten. Porque si no, no sé cómo voy a hacerlo para subirlo. En plan, que se queden todos, ¿sabes? Subiré en algún lado, no sé, no sé, no sé. En fin. No, a comentar, coño. Como he dicho, el capítulo se llama Los Recuerdos. Y la sinopsis nos cuenta. Akibahara fue destruida en la ciudad por un virus que escapó y perdió el control de Maya. Para no causar más daño, las tiendas de Akibahara cooperan, unen en el poder de todos y enfrentan el virus. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Solo eso? La sinopsis es más corta. Joder, qué sinopsis es más corta. Me lo hagas, te cometer y todo. En fin. Pero prometo, cuando comenté el capítulo 11, yo pensé que era Akibahara de verdad. No la de una línea y nada, sino Akibahara de verdad. Que más cierto, que está ambientado el capítulo 11 y 12. Que es Akibahara, el ciudad de Akibahara. Pero es de un manga que ahora mismo no me acuerdo, pero que es de forma mundial. O sea, no me acuerdo el nombre, lo prometo. No lo acuerdo. Pero tuvo mucho éxito en el pasado. En fin. Vale, aquí vemos aquí... Bueno, como estaba diciendo, que se fueron a Akibahara y ahí estaban, vieron Izumi, Kabruko... Perdón, sí, Kabruko y Komachi. Vieron cómo era Akibahara en el pasado, como le había comentado al dueño, que le dijo Komachi, cómo era Akibahara. Todo de juegos, de animes, mangas, de todo. Era una gran ciudad. Y luego, cuando atacan todo el virus, se empieza a atacar en esa ciudad. Y no pueden, porque son más fuertes los virus, de repente. Porque se ha metido un huevo de armadura y no les hacen nada a ellas. Acaban dañadas y nada. Maya pierde el control y eso. En fin. ¿Qué pasa luego? Que luego encontramos a... Están buscando con el jefe aquí... Bueno, enfrentarse al virus, pero no pueden ir a solas y que buscan el monstruo, el robot de este manga. ¿Qué pasa? Que el robot del manga no está hecho. No está hecho porque no tienen suficiente mano de obra para hacerlo. Y ahí es cuando Izumi dice... No, Komachi dice, vamos a llamar a Saori porque Saori controla esto. ¿Vale? Y es cuando aparece el virus. El virus aparece. Están Maya, Neyusa, Izumi, Kaoruco y Komachi juntas. Porque también, como Maya pierde el control, pero quiere resolverlo, lo hace. ¿Y qué pasa? De repente se destruye el suelo por la mitad. Una parte se eleva y la otra se hunde. La parte elevada se quedan Neyusa e Izumi. En la parte de abajo se quedan Maya, Kaoruco y Komachi. ¿Vale? Para todo esto, ¿habían pensado para volver al mundo? Al mundo normal para llamar a Saori y a todas para que nos ayuden a enfrentarnos al virus. ¿Vale? Lo tenían pensado. ¿Qué pasó? Que luego pasó eso y Izumi quería ir a ayudar, ¿no? Y de repente le dice Kaoruco que no venga, que vaya a la ciudad y que les diga a las chicas que no vas a tener mucho tiempo aquí para distraer al virus. Así que aprovecha para irte y avisarlas. Y como la buena Izumi no quería dejarla sola, quiere ir a luchar. ¿Qué pasa? Que Kaoruco vuelve a decir, si vuelves dejaremos de ser amigas. Claro, eso le afecta porque dice, quiero ayudaros pero no quiero que dejéis de ser mi amiga porque son sus amigas, coño. Y nada, y al final se intentan aguantar un poco y el suelo se destruye. Se destruye y caen Kaoruco, Komachi y Maya caen al suelo. O sea, se están en una plataforma del suelo y de repente el suelo se cae a más abajo, no se ve nada, se ve oscuro. Y Izumi gritando, gritando, pero Neyusha jalándole para que se vayan de transporte con él y vuelvan a la ciudad. Y luego aparece la siguiente temática, aparece Izumi llorando en la mesa, todas reunidas. Y llorando estaba Izumi, no podía, no podía. Es que en ese momento, cuando lo que pasó con ellas, con Kaoruco y Komachi, te prometo que tenían lágrimas en los ojos, en los ojos no tenían lágrimas. O sea, os lo prometo, estaba, que no podía, no podía. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Pues, pues eso. Vuelve y su emis echa la culpa de que ella tiene la culpa, que ella se sacrificaron por mí y todo eso. Y todas tristes, ya vean, Neyusha comenta que quieren que reunirse todas, que quieren que ir todas y destruya el virus. Que Saori le dicen a Saori lo del robot, y quiere que hacer el robot, porque Doc, obviamente es Doc, me encanta Saori, por ciento. Es otra vez que me gusta. Bueno, me gustan todas, pero es que Saori es una de mis también favoritas. Y eso, que van a salvarlo y o sea, van ahí. Y nada, entonces se me sigue deprimida y todo, le anima a Yuvina diciéndole que no pasa nada, que confía que ellas están bien, que seguro están ellas bien. Y luego Yuvina lo vuelve a arrepentir con lágrimas en los ojos también. Y de repente, Irina se acerca a Izumi, la mida, y le paga una cachetada. Y yo me quedé en plan flipando, me quedé con la boca abierta. Igual que todas, que todas estaban ahí, que Rei, este... Vamos, vamos en orden. Ayaka. Ayaka. Ayaka, Yuina, Michi, Minami, Nao, Chimari, Rei y Saori se quedaban con la boca abierta las diez, no, las ocho, porque los otros dos eran Irina y Izumi, las ocho se quedaban con la boca abierta. Yo también me quedé con la boca abierta porque de repente Irina se acerca y le da como una cachetada a Izumi y diciéndole, reacciona de una vez, Izumi, ellas lo han hecho para que, se han sacrificado para que vengas aquí y para que las ayudemos. O sea, me quedé flipando y eso le reanimó el estima a Izumi, volvió a, como era antes, de felicidad, y se transportan las diez, las diez se transportan al mundo. Intentaré poner las imágenes, pero es que son flipantes, flipantes. Me quedé flipando, flipando, en colores. Le dije, me cago en la hostia puta, qué buen, qué buen avance, chaval. Bueno, qué buen avance, lo que voy a espinar para el capítulo 11. Luego sale de imagen, todas apareces con el portal y luego cuando van al ataque, porque llegan al portal y se me dicen, no lloraré más, juro que las protegeré a todas. Y luego dice al ataque, chicas, y van ahí todas ahí, buah, qué brutal, brutal. Le voy a poner las imágenes por aquí a ver si me acuerdo. Y es que me quedé flipando, lo prometo, me quedé con la boca putamente abierta. Pero en fin, y ya está, es que, joder, es que, madre mía, con tal últimos cinco minutos aquí, rapidísimo. Pero en fin, vamos a comentar el capítulo número 12 ya de una vez. Vale, aquí vamos a Izumi como en plan, estáis viendo que esto, lo estoy señalando con el dedo, es que soy tonto. Estáis viendo que el contorno es como blanco, blanco, como que son recuerdos de Izumi. No, alguien está recordando a Izumi. No sé si era Izumi cuando era más joven y estaba en la Kibahara que tenía éxito, o es la Izumi que, perdón, joder. Es en plan, Kauruko y Komachi que están recordando a Izumi, de repente, no sé, no sé. Vale, aquí vamos aquí a Doc, joder, Doc, a Saori con Michi, en plan Saori, con la científica del manga, le habrá dicho a Saori que estos son los planos y tal, y Saori le estaba diciendo a Michi que encuentre estos objetos para ella, para construir el robot. Le va diciendo, vamos, lo más lógico. Aquí vemos aquí, que por cierto, lo que os había dicho, que Kauruko, Komachi y Maya cayeron abajo, ¿no? Pues, parece ser que Minami, Shimari y Nao, mientras construyeron el robot, ellas han ido a investigar abajo, a la cueva, a ver si encuentran a Iasteres. Las encuentran. Esto aquí no sale, pero en el vídeo también sale Rey que baja abajo, también no sé si también baja Rey con alguien más, bajará. Y encuentro la cámara Komachi y se la veis un poco deprimida, que lo comentaré también en el de Lenny Moutier. Lo dejaré en la descripción, pero eso, que también se la veis deprimida. ¿Y qué más? Que parece que están investigando, ¿vale? Han ido a las cuasas a investigar las tres. Aquí vemos a todas en el robot. Parece que está en el robot. Pero no veo a Kauruko, no veo ni a Komachi. Solo veo a todas, a las diez. Veo que aquí ya Saori ha construido el robot. Pero no veo a Kauruko ni a Komachi. Veo aquí a Izumi. Perdona, a Izumi, a Irina y a Yaka las veo juntas. A Yuina y a Michi, a Minami y a Chimari, a Rei y a Nao, y a Izumi y a Saori. No veo, no veo a Kauruko ni a Komachi ni a Maya. Las dos kawaiis. Las dos kawaiis. Las dos como medio adultas. También Minami es adulta, que os siga muy adulta. Las dos que tienen los sentimientos ahí cambiados. Porque Nao oculta sus sentimientos de amor. De Aro Kawaii. Y Nao oculta sus sentimientos. O sea, la dicen que es muy machona. No lo es, no lo es. No tiene nada femenino. Sí lo tiene, sí lo tiene, coño. Es que da igual, tío. Todas tenemos defectos. Y además, ella es perfecta. Todas son perfectas para mí. A mí todas son perfectas. Aunque tenga sus defectos, me da igual. Aquí a Yuina y a Michi, a la Neko. Con la Peke. Minami, la adulta con su hija. Sería representar esto con Shimari. Porque también es la Peke. Y nada, parece que sale el robot. A lo mejor solo sale a las cinco. Y luego pondrán una imagen de Kauruko con Komachi. No sé. En fin, aquí vemos a Izumi. A ver, ¿Izumi? Sí, parece Izumi. No sé, no sé, no sé. No parece Izumi porque no es su uniforme. Ah, vale. Es el traje de... De cómo se... ¡Cojones! Es el traje de su trabajo, coño. Y vemos a Maya comentando algo. Que por ejemplo... No hay dudas. Siempre lo he encontrado, perdón. Que, por ejemplo, la B en el juego explican... De paso en memoria explican qué significa. No me acuerdo ahora qué significaba. Porque eso fue hace un mes que lo vi en el juego. Pero explican qué significan la B para Maya y todo eso. En fin, parece que Maya ha vuelto. Son recuerdos. Puedo que son recuerdos. Es que no, no sé, no sé, no sé. No sé. Que el capítulo final va a pintar interesante. Va a ser a ganar. Voy a llorar, voy a llorar. Con todas las series que sean capítulos de final, voy a llorar. Así que nada más. Aquí lo dejo. Que puede que sea aquí comentaré el último vídeo de los avances de Pastel Memories ya. Porque fijaros que iban a ser 12. No creo que haya ovas ni nada. Y este será el final. Aunque lo mismo puede que haya ovas. No lo sé, no sé. Pero, en fin. Que esto va a ser porque sea el final. Así que no habrá más comentarios. Más avances de capítulos de Pastel Memories. Hará un último vídeo. Como dije hace un momento. No menos han colocado a grabar. Y lo diré en todos. Que haré una opinión de lo que me ha parecido el anime. Y ese era el último vídeo de cada anime que hemos visto hace temporada de invierno. Así que nada más. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.